Esta oruga filósofa nos enseña el origen y el destino de la vida. Y la fotógrafa de las celebridades, Annie Leibovitz, es condecorada en París. Tenemos grandes contenidos el día de hoy. Quédense a Noticias 22. Rafael Gacier Villegas, qué gusto estar contigo. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos en este jueves. Que tenemos mucha información que compartir. Día de las Flores Amarillas, a propósito, 21 de marzo. A regalarlas, ¿no? Hay que regalar flores amarillas. Hola a Laura Regis, en la traducción de lenguas de enseñanza mexicana. Y sin más preámbulo, demos paso a la información. Sí, iniciamos con un diálogo entre poesía y naturaleza. Luis Ángel Vargas Castro, poeta mexicano, ha sido honrado con el prestigioso Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes por su obra El estómago de las ballenas. Un reconocimiento que resalta su contribución al mundo de las letras y la poesía. Estoy muy emocionado. Es un premio con una gran tradición. Es un premio que han ganado poetas a los que admiro muchísimo, poetas a los que he leído. Entonces, la verdad es que pensé que... No pensé que iba a llegar un momento así, digamos, en todo este trayecto literario, toda esta apuesta que uno hace en torno a la creación literaria. Pero bueno, finalmente tuve una lectura muy generosa de parte de tres increíbles jurados. Y me siento sumamente honrado, muy contento, porque pues es difícil ocultar cómo está este rebosito. A lo largo de su carrera, Vargas Castro ha utilizado su talento para explorar temas profundos como el cuidado de la naturaleza. La iniciativa, digamos, nace de la infancia muy cercana a la naturaleza. Pero además, con el paso de los años, ese tratamiento, esa mirada fue cambiando. Precisamente por la manera en la que me estaba dando cuenta que las relaciones con la naturaleza, entre el ser humano y la naturaleza, habían cambiado. Yo creo que sí, la poesía es un espacio de libertad absoluta, pero de manera particular. Para mí es muy importante que lo que pasa en nuestro contexto, lo que pasa en el mundo, que este mundo que nos tocó vivir, que esté reflejado de una u otra manera, que emerge a través de la escritura. Sus versos además apelan a las emociones y las experiencias de vida, con un toque de autenticidad que busca resonar en sus lectores. La enseñanza que a mí me dejó de manera particular la escritura es que la ficción, la proyección a futuro, siempre termina rebasando, si no tomamos cartas en el asunto, en torno a ciertos procesos naturales y humanos. Entonces, lo que me gustaría que un posible lector se llevara de mi libro una vez que lo pueda leer, pues es un poco de reflexión en torno a cuál es el efecto del ser humano en las dinámicas de la naturaleza, en los procesos naturales. El Premio Bellas Artes de Poesía reconoce la dedicación, creatividad y aportaciones significativas al panorama literario contemporáneo. El espíritu provocador de las obras de Damien Hirst regresa a México y pone de manifiesto cómo el arte es una forma de vivir para siempre. Una muestra retrospectiva del artista británico Damien Hirst abre sus puertas en el Museo Jumex de la Ciudad de México. Vivir para siempre, por un momento, es el título de esta exposición que se remonta hasta los años 80 y que nos lleva por un recorrido que incluye a estas espectaculares esculturas en donde se conservan animales en vitrinas con forma aldeídos o su icónica pieza, un molde de aluminio de un cráneo incrustado con diamantes. Hirst, miembro del grupo denominado The Young British Artists, reúne en sus piezas la farmacéutica, la cirugía, la anatomía, vinculando la ciencia con la religión, a decir de Ann Gallagher. Pero sus piezas no solo establecen una dicotomía, sino un diálogo entre la vida, la muerte y el arte para reivindicar la primera ante el inevitable destino. Célebres son los cráneos realizados por Hirst, los cuales también exploran el tema de la riqueza. Pero también usan los motifs contemporáneos, como la cigarra, y eso comenzó muy early en su carrera y ha seguido. En la primera parte de la exposición, con un paquete de cigarets y una muy pristina, minimal vitrine, pero continúa en la siguiente parte con un gran ashtray y una gran pieza con tantos cigarets. Esta muestra estará acompañada de un amplio programa de actividades que puede consultar en el sitio electrónico que aparece en pantalla. Vivir para siempre por un momento permanecerá abierta en el Museo Jumex hasta el 25 de agosto de 2024. En la cámara, Saúl Nieto y Valdomero Ochoa, Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, hay que considerar que la relación de Damien Hirst con México es ya de larga data. Sobre todo se intensifica cuando conoce a Hilario Galguera, galerista que se aficiona mucho a la obra de Damien Hirst. A partir de una plática muy personal se vuelve su galero, su galerista y se van a recorrer los estadios, los espacios de lucha libre. Hay que decir que Lourdes Grobet es una de las fotógrafas favoritas de Damien Hirst. Tiene una gran colección de su obra y también de máscaras mexicanas. Él adquiere una casa en Siguatanejo y la verdad es que tiene una cercanía muy importante con nuestro país. Esta muestra pues vale la pena para quien les interesa esta época a la que también pertenece, por ejemplo, Tracy Amy, la famosísima artista del cuarto lleno de ropa desordenada, bueno, también es un young British artist. Pero también diálogos, propuestas muy distintas de arte, la de Damien y la de Tracy Amy, que no sé si puedan dialogar en algún momento. Inclusive Damien Hirst polémico por la cuestión del tibón tigre. Y de los animales, del uso de animales en general para exponerlos como obras de arte. Pero él desde muy joven empezó a generar esta polémica y por eso el reconocimiento que tuvo en Reino Unido que le permitió saltar las fronteras. Y posteriormente también se presentó aquí en el Museo de San Carlos dialogando con obras de los siglos XV, XVI del Museo de San Carlos con contenido sacro, las obras de Damien Hirst hechas con animales, lo cual, bueno, desde luego genera esta polémica que dices, pero que, bueno, se pusieron a dialogar con estas obras del Museo de San Carlos y, bueno, pues una propuesta que hay que conocer para poderla juzgar. Y ya está consagrado, Damien Hirst, hay que ir al Museo Jumex. Y cambiando de tema, educación, arte, cultura, emprendimiento. Estos son algunos de los temas de esta revolución. Para enaltecer el talento mexicano y difundir el trabajo de los agentes de cambio en diferentes áreas del conocimiento, se lleva a cabo el foro multimedia Creadores México 2024, Re-Evolución. Puebla será la sede donde emprendedores locales podrán vincularse con ponentes del más alto nivel y dialogar sobre las nuevas tendencias. Para que puedan hablar de educación, arte y cultura, de negocios y emprendimiento, de motivación y resiliencia y nuevas tendencias en tecnología, en sostenibilidad, en arquitectura, en salud mental, en diferentes temas. Revolucionar desde lo personal hasta lo profesional, pasando por lo intelectual y emocional, a través de las diferentes herramientas actuales que brinda la tecnología, es lo que busca el foro, que reúne a más de 15 ponentes y que espera recibir este año a 5.000 asistentes. Creadores como la parte textil, tenemos a Norlayón, con México is the Shed, que está creando diseños increíbles, moda sostenible, donde sus prendas ya se hacen con materiales reciclados, que se maquilan en el estado de Puebla, y que está creando a partir de ideas. A este creador se suman personalidades como la periodista Pamela Cerdeira, quien utilizó AirTags para rastrear el destino de víveres donados en la Ciudad de México para los damnificados de los terremotos ocurridos el 6 de febrero en Turquía. También traemos a gente que a lo mejor en redes sociales no es muy fuerte, pero lo que está haciendo sí, y que son CEOs de grandes empresas que están impactando de manera positiva a la sociedad. Creadores México 2024, Re-Evolución, se llevará a cabo el 11 y 12 de abril en el Auditorio Metropolitano de Puebla. Con información y texto de Karen Rivera, Noticias 22. Y continúa las celebraciones por los 150 años de relaciones diplomáticas entre México e Italia. Que ahora se materializan con una pieza de arte atemporal. Luego de visitar ciudades como Buenos Aires, Santiago de Chile y Guadalajara, llega a la Ciudad de México la exposición multimedia e inmersiva Mosaico, código itálico de un arte atemporal. Una iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia que nos permitirá conocer a gran escala y en alta resolución una expresión artística que por más de 2.000 años ha distinguido a la península itálica. Esta exhibición da a todo mundo la posibilidad de apreciarlos de una forma innovadora. También de apreciarlos muy de cerca, tal vez diría mucho más de cerca que no en los mismos sitios donde a veces se encuentran a metros de altura del suelo o no se puede tanto acercar uno por razones de protección. Articulada en siete estaciones, la muestra nos conduce por un recorrido temporal y geográfico por los más de 1.500 kilómetros que unen el norte y el sur de Italia. Un viaje entre teselas, símbolos y alegorías. Son básicamente de tres periodos, o sea, de época romana, de época paleocristiana y bizantina y de época medieval. En el recorrido el público podrá apreciar mosaicos de mansiones romanas del siglo II después de Cristo, podrá apreciar mosaicos de Pompeya, de ciudades bizantinas como Rávena y también mosaicos dedicados, mosaicos contemporáneos, porque es una forma de arte que sigue vigente y que muchos creadores adoptan para expresarse. Para tener la mejor experiencia posible, se le recomienda al público asistir a la muestra con sus dispositivos móviles y audífonos propios, así como descargar la aplicación Magister Art para acceder al audioguía. La exposición podrá visitarse hasta el 12 de mayo en la Galería Central del Centro Nacional de las Artes. Los horarios de apertura son desde el miércoles hasta el domingo de las 10 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Les esperamos. Claudia Lavista asegura que todo lo que nos rodea es movimiento. Y por ello nos invita a mirar el mundo desde la perspectiva de la danza. La danza se renueva en la UNAM. Claudia Lavista, bailarina, coreógrafa y gestora de proyectos interdisciplinarios y licenciada en pedagogía de la danza, llega con nuevos proyectos para la agrupación universitaria. La UNAM está viviendo un momento interesante con un nuevo rector, con una nueva directora de difusión cultural. Siento que es un momento para emprender proyectos y sobre todo creo que hay una gran necesidad de la comunidad de la danza de que se sigan fortaleciendo las redes. Entonces, siento que el poder estar en un espacio como Danza UNAM, si bien no es que resuelve todos los problemas de la comunidad, pero sí puede comenzar o construir, seguir construyendo sobre lo que mis colegas anteriores construyeron en Danza UNAM, un tejido que abarque la mayor cantidad posible de comunidades de la danza, porque la danza no está hecha de una comunidad, son múltiples comunidades. Esta nueva dirección buscará impulsar y fomentar la promoción y difusión de esta disciplina artística en diversos géneros desde una perspectiva plural e incluyente, además de generar diversos espacios de representación, análisis, debate y reflexión, dentro y fuera del campus universitario. Estamos ahorita trabajando justamente como la estructuración de un proyecto muy, ¿qué te diría?, como muy arraigado a lo que se necesita en el país, pero también con una visión muy inclusiva de traer a México mucho del trabajo que se está haciendo a nivel internacional, que es interesantísimo y que sería muy enriquecedor para nuestras comunidades. Para Claudia La Vista, la danza tiene la cualidad de estar en todo, en la música, en las artes plásticas, en la poesía y en la arquitectura, porque todo implica movimiento. Para Noticias 22, Jimena Rodríguez. Annie Leibovitz ha sido condecorada. Y aprovecha para enviar un reto a las inteligencias artificiales. La fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz fue nombrada asociada extranjera de la Academia de Bellas Artes de París por su contribución al mundo del arte visual y la fotografía contemporánea. Antes de la ceremonia, pidió no temer a la irrupción de la inteligencia artificial e incluso se puede aprender a emplear nuevas herramientas al servicio del quehacer artístico. Aseguró que con cada progreso tecnológico hay titubeos e inquietudes, e incluso afirmó que la fotografía en sí misma no es real, es arte. Entre los logros que ha alcanzado en su carrera es ser la primera mujer en exhibir su trabajo en la Galería Nacional de Retratos de Washington. Realizó el famoso retrato de John Lennon donde aparece desnudo al lado de Yoko Ono, pero su portafolio incluye a celebridades como la reina Isabel, Barack Obama, Demi Moore, Messi y Ronaldo. La Academia de Bellas Artes de París se fundó en 1816 y ha sido hogar de algunos de los creadores más influyentes de la historia. El fotógrafo brasileño Sebastião Salgado fue quien le dio la bienvenida. La carrera de Leibovitz comenzó en la revista Rolling Stone en 1970, después en Vanity Fair y en Bode. Noticias 22. Los orígenes de este instrumento nos remiten a las antiguas civilizaciones griegas y egipcias. No obstante, el paso del tiempo, sus sonidos siguen conquistando al público. Contra lo que se pudiera esperar, la música de arpa puede ser más popular de lo que pensamos y el grupo Musas Ensamble de Arpas es prueba de ello. Ya que en muy poco tiempo lograron agotar las entradas de su próxima presentación en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Pues nosotras iniciamos a trabajar juntas en 2018. Este año vamos a cumplir seis años como agrupación y estamos integradas por cuatro artistas. Joana Telles, Amalina Lipichardo, Ale Deita y su servidora Witsi Cruz. Y nosotras nos conocimos estudiando la carrera pero cuando terminamos queríamos buscar nuevos escenarios y nuevos espacios para difundir la música de arpa de pedales y también la música latinoamericana. Uno de sus objetivos es difundir la cultura a través de la música y crear experiencias escénicas distintas para que más personas puedan acceder y disfrutar de la escucha del arpa clásica. El arpa clásica generalmente se asocia como a salas de concierto como a orquestas y no tiene tanta difusión en otros espacios que sean más accesibles a más personas. Yo he percibido que a veces como que hay una barrera entre el público y la música clásica y justo lo que buscamos es poder acercarnos de una manera como más compartida con las demás personas y que no se sienta esto como esta distinción de el artista allá y el público acá. A lo largo de sus seis años de trayectoria Musas Ensamble de Arpa se ha presentado en diferentes recintos y festivales internacionales y ha colaborado con diversos artistas y músicos. Como colaboraciones hemos trabajado con Fernando Olivarri, Leiden, Denis Gutiérrez, principalmente el proyecto es con Fernando Olivarri donde trabajamos canciones de compositoras latinoamericanas nacidas antes de los años 50 y nosotros hacemos los arreglos con ella, invitamos cantantes para que sea Fer como de base más las invitadas. El ensamble tendrá otras presentaciones en la Ciudad de México y nos hacen una cordial invitación para estar al pendiente de sus siguientes eventos. Nuestro siguiente concierto es este sábado 23 de marzo a las 6 pm en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Es nuestra primera presentación en este recinto y ya se agotaron las entradas. Entonces, les invitamos a seguir nuestras páginas donde estaremos anunciando, estamos todavía en la planeación de nuestra temporada de verano y pues estaremos trabajando en eso. Musas Ensamble de Arpas es el único cuarteto de arpas de pedales profesional en México y Latinoamérica, una agrupación única no solo por su dotación instrumental sino por su versatilidad. Para Noticias 22, Diana Obispo. Ahora, filosofemos al lado de esta oruga que busca demostrar que así como todo termina, todo vuelve a iniciar. ¿Cómo explicarle a una niña que su perrita Bruna ha muerto? Que sus abuelos la han llevado a incinerar y que ahora debe sepultarla en una maceta para que nutra una planta. ¿Cómo explicarle el proceso de la vida que se anida en una hoja de donde surgirá una oruga? ¿Cómo hablar de la muerte a los niños? Establecida en Aguascalientes en 2015, la colectiva Ramas y Raíces presentó en el Teatro Helénico el montaje Vida y Gloria de una oruga filosofá. Las dudas, el pensamiento mágico a la par de lo que vivimos día a día nos va como construyendo una realidad y acompañar a las niñas y los niños en ese proceso de preguntarnos qué es lo que está más allá de la vida o por qué se mueren las personas y no saber y entender también que no solo las personas nos morimos sino también las plantas también todo momento tiene un principio y un final combinamos todos estos factores que tienen que ver con principios y finales para poder hablar como de un concepto mucho más profundo. De pronto hay como un miedo de hablar de estos temas pero desde la experiencia ahora con este montaje es que hay muchas otras preguntas que se detonan más allá del tema que como adultas nos puede dar miedo. El espectáculo unipersonal de poco más de 40 minutos de duración aborda temas diversos como la memoria la familia y el duelo era una narrativa que se apoya en la construcción de la escenografía. El año pasado el Centro Cultural Helénico justo al Instituto Cultural de Aguascalientes sacaron una convocatoria de premio a proyectos para la producción escénica en Aguascalientes entonces dos agrupaciones en Aguascalientes fuimos acreedoras a este programa y bueno a partir de ese se llevó a cabo un proceso de trabajo para justamente hacer la producción de este montaje. Pero a Bruna le encantaba acostarse escarbar y enterrar sus barras favoritas las que encontraba de camino a la escuela. Por ejemplo en estas transparencias y paches como de colores para nosotros era como un tipo de las imágenes de los recuerdos que son una especie como de collage de fotografías sin ser literalmente el collage de fotografías hablando con el escenógrafo que es Edgar Mora que es quien nace en la escenografía le mostré algunas imágenes que me imaginaba como estos pedacitos que tenemos para completar el todo. Vida y gloria de una oruga filósofa se presentó el miércoles 20 y jueves 21 en el Teatro Helénico. Noticias 22 Víctor Gaspar En el claustro se pone a discusión el complejo vínculo entre el arte y los sistemas de opresión. Invasorix es un grupo de trabajo feminista queer que a través de instalaciones performance canciones realiza protestas relacionadas con la justicia social la inequidad laboral y sobre todo el papel de las mujeres en la sociedad. Al claustro de Sor Juana llega con una exposición que presenta una crítica sobre el arte. Métele la mano al supuesto VIP es el nombre de este montaje que se compone de una canción una instalación y un video obras que exploran cómo operan los privilegios raciales de clase y de educación que exhiben las prácticas extractivistas el fenómeno de la gentrificación y el rol que juega el arte en los sistemas de opresión. Y todo comenzó con esta pieza que es parte de una canción que se llama Métale la mano a su puesto VIP el nombre de la exposición y es un reggaetón que elaboramos bueno compusimos junto a Daira Falla bueno que interpretamos con Daira Falla una rapera en 2018 y es una canción que tiene que ver con los privilegios de clase de raza con el ruido blanco como con estas estructuras que disponen y organizan los cuerpos en el planeta tierra el grupo invasorix dice venir del planeta llamado Nepantla ubicado en otra galaxia y suele visitar la tierra para realizar estancias de desaprendizaje sobre las dinámicas que suceden en este planeta en la muestra se pueden observar piezas inéditas que funcionan como un espejo del sistema del arte y de sus privilegios propuestas que reflexionan sobre las prácticas relacionadas con el arte social y lo que significa la intervención comunitaria muchísimos artistas están accediendo a esta clase de prácticas pero me interesaba esta pregunta también que se hace en ellas sobre si de hecho ese arte aporta a la comunidad lo que dice aportar o solo está extractivando sus conocimientos y sus y sus cualidades y sus riquezas estas playeras tienen una intervención con cloro y cada una de ellas comparte una frase que trata de bueno que busca interpelar al ex espectador sobre justo eso los privilegios por ejemplo está no white tears no white tears que es una forma de apropiarnos del no no white tears en inglés que sería no a las lágrimas blancas por ejemplo eso creo que es una de las riquezas en general del proyecto que más allá de estar hablando de cosas que suceden allá afuera se preguntan mucho que sucede con el arte que clase de privilegios de que privilegios gozamos los agentes culturales metan en la mano a su puesto VIP estará disponible hasta el 1 de junio en el claustro de Sor Juana con imágenes de Luis Oscar López y Francisco Hidalgo reportó Karen Rivera ¿qué les parece si ahora dejamos que las infancias se llenen de luz? una exposición creada por y para niños acaba de ser recientemente inaugurada en el Papalote Museo del Niño acompáñame a conocer ilumina tu infancia forma parte de la sección de mi hogar y mi familia y es una exhibición que plasma justamente los elementos y los objetos más importantes para los niños en esta etapa de la infancia la creación del proyecto se realizó por la segunda generación del Consejo de Niñas y Niños Papalote en donde se generaron grupos de pensamiento para saber qué es lo que quieren experimentar en sus recorridos por el recinto esa chispa que prenden los niños todos los días al despertar y por eso le dimos el nombre de ilumina tu infancia que son los elementos que realmente hacen emocionante y hacen vibrante esta etapa entonces nace de ellos y es justamente la comprobación de la misión de Papalote de darle voz a los niños y darles un espacio seguro divertido y creativo para que se puedan expresar permite a los niños expresarse decir cómo es su niñez que nosotros los adultos le entendamos los visitantes van a poder plasmar en papel cuáles son los elementos que les preocupan y que los hacen brillar posteriormente se colocarán en un mural también se podrá pintar un foco y llevárselo a casa para recordar lo valiosa que es la infancia la exposición es permanente y ya puedes venir a conocerla con imágenes de Javier Contreras y Juan Carlos Valencia para Noticias 22 y Leana Luz artes plásticas libros y mucho más en unos momentos eso es Noticias 22 ya volvemos de Javier Contreras los tacos y cuál es mi música favorita de todo un poco y quiero ser jefe de gobierno en esta ciudad el cambio viene Santiago Tawara candidato a jefe de gobierno coalición bajo la ciudad de México el PRI si resuelve vota P con los votos de los diputados y senadores del partido verde se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales sean un derecho permanente y año tras año los diputados del verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores el apoyo económico del programa jóvenes construyendo el futuro las becas bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria la 4T también es verde partido verde el PRI propone asignar presupuesto para construir ciudades jóvenes un programa que construirá 32 nuevos espacios para vivir donde las y los jóvenes puedan cumplir el sueño de tener casa propia así todos los jóvenes menores de 35 años podrán comprar una vivienda digna a precios accesibles porque creemos en tu futuro y queremos que tengas su patrimonio el PRI se resuelve vota PRI vamos a seguir y avanzar con la transformación la cuarta transformación es construir patria amo a mi patria y amo a mi pueblo que viva México que viva México que viva México Claudia Sheinbaum presidenta candidata de la coalición sigamos haciendo historia morena hola que buscas quiero saber como los noticieros siguen las actividades de quienes participan en las campañas para eso está el monitoreo del INE y la universidad autónoma de nuevo león en monitoreo 2024.ine.mx está todo el tiempo que se habla de las candidaturas cómo se presenta la información si incluye una perspectiva de género e incluso si se enfocan en sus propuestas o en temas personales infórmate porque en estas elecciones tu decisión es importante INE ¿sabes que hace 70 años las mujeres no podíamos votar? hoy gracias al tribunal electoral y al esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos gozamos de igualdad de derechos las mujeres podemos defendernos de la violencia política de género contar con un número igual de candidaturas y acceder a todos los cargos de elección popular nuestra lucha tuvo resultados y hoy el tribunal electoral está cerca de nosotras para asegurarnos que no habrá marcha atrás tribunal electoral del poder judicial de la federación tu tribunal ¿qué tal? ¿cómo están? hoy tenemos un programa muy especial aquí en debate 22 porque vamos a hablar de esas historias que transforman este país a pesar de sus innumerables problemas y de sus complejidades y de todo esto habla una maravillosa serie de nuestro querido colega y amigo Guillermo Ozono bienvenido Guillermo gracias a Caranda son cinco historias que hice para la revista Gato Pardo videos que se pueden consultar son acerca de un luchador de social de académicos y de creadores y entre ellos está Orlando Bondragón que es poeta y psiquiatra lavo mis manos y borro la lectura de los cuerpos desnudas palpan las costillas percuten se detienen cada centímetro que toco deja en mis dedos su escritura programazo el que tenemos aquí en debate 22 les espero hoy 22 horas Llegó el momento de sumarnos a la tarea colectiva y leernos en otros Rubén Jaramillo nació el 25 de enero de 1900 en Real de Minas Zacualpan Estado de México a los 15 años se incorporó a las filas de Emiliano Zapata fue maestro y profesó el metodismo fue asesinado el 23 de mayo de 1962 en las ruinas de Xochicalco Morelos siendo presidente Adolfo López Mateos la poeta Silvia Tomasa Rivera escribe en la tierra oscura que los emisarios vestían ropa de manta sombreros de paja y guaraches como los campesinos detrás de ellos los soldados cortaban cartucho la traición abrió fuego cumpliendo la orden del amigo que todo lo sabía desde el nombre del hijo que iban a ser hasta el calibre de las balas del Mauser en el pecho del hombre que un día tuvo en su historia un pequeño arsenal enterrado bajo la ceiba y más adelante nos comparte estas coplas a Rubén Jaramillo ya mataron a Rubén en terrenos de las ruinas lo rociaron de balazos y lo cubrieron de espinas se lo advirtieron con tiempo Rubén te van a matar si lo hicieron con zapata contigo no han de tardar ya mataron a Rubén y a su familia completa los asesinos veloces llegaron en camionetas no respetaste epifanía hay ejército malvado el niño lloró en su vientre parecía cosa del diablo mataron a Jaramillo cerquita de un tecorral la bala salió directo del palacio nacional los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro también son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen al nuestro cuénteme que lee porque la lectura es una tarea colectiva nos leemos en otros prestemos oídos al corazón de los pueblos originarios el cenart estrena el podcast voces indígenas paisaje sonoro de narraciones en lenguas originarias esta primera temporada es sobre la lengua ñañú entonces vamos a tener durante este año cinco cuentos en ñañú leídos por personas originarias de ahí del valle del mezquital es un libro que está en la biblioteca de las artes que pueden venir a cualquiera a consultarlo en lengua originaria ñañú y también en español el podcast relata la vida cotidiana de las mujeres indígenas de esta comunidad desde su propia perspectiva mira los cuentos son de un libro de una escritora mexicana y los cinco cuentos están enfocados a la mujer ñaño de ahí del valle del mezquital entonces todo lo relacionado con la mujer desde que nace las ceremonias que se hacen cuando las niñas cumplen cuatro años por ejemplo que las llevan a la cocina también hay un cuento que narra las bodas esta temporada incluye cinco episodios y el primero ya está disponible para su reproducción en la plataforma de Spotify para Noticias 22 Nicole Rubio en busca del sentido de la vida a veces hay que emprender viajes por la memoria a partir del libro Canción de tumba de Julian Herbert que le valió a su autor el premio Jaén de novela en 2011 y el premio iberoamericano de novela Elena Poniatowska un año después la compañía El Mirador adapta esta historia a la escena bajo el título Flores negras del destino nos apartan es la historia de una madre su hijo sobre todo el momento en el que el hijo cuida de la madre mientras ella convalece en un hospital a causa del cáncer y a partir de este momento que es un momento de vigilia trae consigo muchos recuerdos muchos recuerdos de su vida y también una como una discusión ética de él mismo sobre lo que está haciendo el proceso de adaptación fue particular no propiamente desde el texto sino desde la interpretación directa de la novela en un estudio la directora del montaje se preguntaba junto con el protagonista el actor José Juan Sánchez cómo podrían convertir el tabú que impone el tema de la muerte con todo el sufrimiento y violencia que involucra una enfermedad en algo bello en flores para el camino de quien se despide hicimos la adaptación ya en los ensayos o sea primero hicimos una especie de selección de escenas o de momentos que eran imprescindibles luego nos dimos cuenta que era casi todo el libro pero después por temas de ritmo y todo eso lo empezamos a llevar a escena José Juan hizo una gran labor de memorizar casi toda la novela entonces yo iba recortando pero de acuerdo a lo que yo iba viendo en escena y cómo iba sintiendo la musicalidad del texto se ponía unos lentes oscuros me agarraba de la mano y me llevaba por las deslucidas calles de la zona la muerte ha significado muchos encuentros no nada más con el sufrimiento sino también con la belleza porque el estar el saber que la muerte existe nos hace sentir vivos vivas y es un constante recordatorio de que tenemos una chance de hacer las cosas bien no bien o mal pero por lo menos bello de una manera bella en los que puedo descansar Flores Negras del Destino nos apartan se presenta en el foro La Gruta del Centro Cultural Helénico los miércoles y jueves a las 8 de la noche hasta el 25 de abril Noticias 22 Víctor Gaspar Voces líricas abordan distintos géneros musicales en un concierto que promete conquistar nuevas audiencias este domingo la colonia Roma se vestirá de música desde ópera pasando por una mezcla de musicales históricos entre los que figuran el fantasma de la ópera y canciones mexicanas como El Triste esto gracias al superconcierto que dará el mexicano Carlos Alberto Velázquez quien ha obtenido experiencia desde su corta edad pues conoció al maestro Luciano Pavarotti a los 4 años y le cantó al famoso Plácido Domingo a los 15 he tenido la oportunidad de estar en varios concursos como el Carlos Morelli donde tuve la oportunidad de ganar el segundo lugar en el año 2022 y el año pasado gané el segundo lugar y premio a la mejor interpretación operística del concurso Alfredo Krauss celebrado en Las Palmas de Gran Canaria también he tenido la oportunidad de estar con algunas de las orquestas más importantes de este país como la Orquesta de la Ópera de Villas Artes la Orquesta Sinfónica del Estado de México la Orquesta Sinfónica de Minería la Orquesta Sinfónica de Jalapa Actualmente con una trayectoria de 26 años Carlos Alberto es reconocido como el segundo mejor tenor de México nació en el Estado de Chihuahua y ha sido dirigido por maestros de la gran industria de la ópera mexicana como Rodrigo Macías y también ha interpretado obras completas lo que lo ha llevado a desarrollar un personaje sobre el escenario Yo me siento muy honrado de que me denominen de esta manera uno siempre está buscando prepararse y representar a México como lo dices cuando tuve la oportunidad de entrar en España en Alemania pues siempre es un orgullo representar a México y es yo tengo una gran fortuna de poder hacer lo que amo y es la música la ópera es pues es lo que amo y me siento verdaderamente muy contento de poder hacerlo en el súper concierto compartirá escenario con la soprano mexicana Aris B. de la Barrera el barítono Manuel Vega y el pianista José Luis Trujillo el programa está hecho para todo el público tanto para los aficionados como para aquellos que no tienen un acercamiento con la ópera no te lo pierdas pues con mucho gusto los invito a este súper concierto que vamos a tener este próximo 24 de marzo en punto de las 5 de la tarde en el foro del tejedor de la colonia Roma será un súper súper concierto ya lo dijimos no se lo vayan a perder los boletos se pueden consultar en mis redes sociales también pueden consultar toda la información para los boletos y ya quedan muy muy pocos así que pues nada esperamos verlos por ahí para Noticias 22 Ariana Luna veamos que propuesta nos tiene esta noche el crítico de cine Leonardo García Tzao adelante hola que tal buenas noches me da mucho gusto recomendar esta ocasión un clásico del cine mexicano de los 70 se ha convertido en una película de culto se trata de El Lugar Sin Límites que es una de las películas más importantes en la primera parte de la filmografía de Arturo Ripstein en tanto que significó la primera expresión en el cine mexicano de la represión social y psicológica de la homosexualidad para adaptar la novela homónima de José Donoso Ripstein colaboró con el escritor argentino Manuel Puig quien después retiró su crédito José Emilio y Cristina Pacheco y Carlos Castañón también colaboraron así la acción se sitúa en un pueblo mexicano dominado por un cacique donde el burdel cobra particular relevancia por la presencia de un homosexual travesti apodado La Manuela interpretado de manera definitiva por Roberto Cobo aunque demasiado explicativa en su inicio la película va cobrando tensión dramática hasta culminar en la célebre secuencia de El Beso que no describiremos dotada de un reparto sobresaliente que fue premiado por varios arieles El Lugar Sin Límites obtuvo además el premio especial del curado en el festival de San Sebastián en 1978 no se la pierdan El Lugar Sin Límites pase esta semana en el canal 22.2 nuestro cine consulte nuestra programación para saber su horario y bueno me despido nos vemos la próxima semana gracias Gracias a ti Leonardo por esta recomendación una película que por supuesto forma ya parte del imaginario cinematográfico nacional y hoy tenemos un buen pretexto para observar el firmamento en la búsqueda de las galaxias azules que él nos compartió Guillermo Aro Barrasa nació en la Ciudad de México el 21 de marzo de 1913 fue ayudante en el Observatorio Astrofísico de Tonatzintla Puebla en 1941 realizó estudios de investigación en el Observatorio Astronómico de la Universidad de Harvard posteriormente regresó como investigador a los observatorios de Tonatzintla del que posteriormente fue subdirector así como al de Takubaya del cual fue director fue un incesante promotor para que los mejores estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UNAM recibieran una beca dirigió el Instituto de Astronomía de la Máxima Casa de Estudios en su carrera realizó numerosos descubrimientos estelares como nebulosas planetarias o condensaciones de nubes de alta densidad junto a regiones ricas en estrellas de reciente formación estas últimas las detectó simultáneamente con George Herbic por lo que actualmente se les llama Objeto Herbic Arrow fue un verdadero cazador de estrellas fulgurantes algunas en la región de Orión uno de sus trabajos monumentales fue el listado de 8,746 estrellas azules su trabajo sobre 44 galaxias azules fue precursora de la búsqueda de este tipo de constelaciones formó parte de la Sociedad Astronómica Americana de la Sociedad Real Astronómica de Inglaterra y de la Sociedad Astronómica del Pacífico en 1953 Guillermo Aro recibió la medalla de oro Luis G. León de la Sociedad Astronómica Mexicana y en 1962 obtuvo la medalla honorífica de la Academia de Ciencias de Armenia Murió el 27 de abril de 1988 en la Ciudad de México Noticias 22 La escritora Silvia Molina se ha puesto el traje de detective para relatarnos una historia de familia que nos remite a inicios del siglo pasado Rafael Sánchez de Ocaña fue licenciado en leyes periodista y diplomático español él encontró su lugar en México durante la primera mitad del siglo XX durante mucho tiempo se creía que había llegado en el 39 como llegaron todos los trasterrados los exiliados y yo me yo lo conocí porque se casó con una hermana de mi madre Por encargo del doctor Javier García Diego la ganadora del premio Javier Villaurrutia de 1977 escribió un artículo sobre Sánchez de Ocaña aunque tuvo cierta cercanía con él cuando niña recurrió a diferentes archivos para clarificar la verdadera figura del diplomático me acordé me acordé que tenía yo algunos documentos del tío por papeles de la familia que te van cayendo y fue cuando descubrí que él había llegado aquí en el 31 no en el 39 aunque había estado estuvo incluso gozó de las prebendas de todos los refugiados tuvo la beca del Colegio de México estuvo arropado por el Ateneo incluso fue miembro de honor del Ateneo pero sabes que a mí la investigación me fascina me encanta me encanta la investigación porque te conviertes realmente en un detective atrás de alguien ¿no? Es entonces cuando la narradora y ensayista dimensionó la magnitud del personaje lo estudió durante 5 años y su investigación le ha permitido escribir un libro de corte biográfico El tío Rafael o La huida del peregrino Para comenzar recogí todos sus artículos publicados en el Nacional y en otros periódicos porque él usó además varios seudónimos vivían como podían los españoles que habían llegado y mi tío realmente vivió siempre del periodismo y gracias a que escribía todos los archivos españoles que tienen una maravilla de organización yo voy explicando en el libro cómo voy dando con quién fue Rafael Sánchez de Ocaña y qué hizo en la vida El tío Rafael o La huida del peregrino fue presentado en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica bajo el sello de Bonilla Artigas Editores Con información de Rodrigo Peredo Noticias 22 A ver para los que les gustaría tener superpoderes ¿qué tan capaces se creen para poder controlar el tiempo así como con el ojo de Agamotto del Doctor Strange ¿será posible? Seguramente has notado cómo el tiempo pasa más rápido cuando más prisa tienes o que es más lento cuando ya quieres que termine una clase aburrida investigadores han descubierto que podemos influir en nuestro sentido del tiempo cambiando nuestras acciones y estados corporales esto quiere decir que si bien es cierto que la percepción del tiempo está conectada con el área motora suplementaria del cerebro y la corteza insular también es crucial atender la forma en que las acciones y estados corporales influyen en la apreciación del tiempo el corazón es uno de los órganos que afecta el estado corporal del cuerpo por lo que la percepción del tiempo cambia con nuestros latidos afirma Irene Arshlanova investigadora postdoctoral del Royal Holloway Universidad de Londres a medida que nos aceleramos los latidos del corazón también y esto hace parecer que el tiempo se escapa de nuestras manos así que Arshlanova sugiere ralentizar nuestra respiración para frenar los latidos del corazón y con ello el paso del tiempo la duración del tiempo también se percibe más rápido cuando actuamos de forma inconsciente de manera que ser más consciente de lo que hacemos en el presente afectará de forma positiva la percepción del mismo según el portal Big Thing ejercicios como la meditación ayudan a que las personas sean más conscientes del momento que viven y que el tiempo parezca más duradero de acuerdo a investigaciones realizadas por Mark Whitman psicólogo e investigador del tiempo en el Instituto de Áreas Fronterizas de Psicología y Salud Mental de Friburgo Alemania así que si eres de esas personas que viven estresadas porque parece que el tiempo nunca te alcanza será mejor que empieces a meditar y a controlar tu respiración para Noticias 22 Elizabeth Cruz ya nos vamos y lo hacemos con música a 90 años de su partida los dejamos con un recuerdo del compositor judío austriaco Franz Schrecker que es considerado uno de los compositores más prometedores en su momento del siglo XX y su obra estuvo a punto de perderse para siempre a manos del régimen nazi fue perseguido por su origen judío componía óperas también fue profesor universitario lo obligan a retirarse en el 32 de hecho le tocaron las dos guerras el periodo de entreguerras fue el más productivo de su carrera muchas óperas importantes que se lograron rescatar pero en el 32 con extrema violencia lo obligan a retirarse el ejército del tercer rey y en el 34 lamentablemente fallece perdiéndose la mayoría de su obra con el pasar del tiempo grandes investigadores se han dedicado a rescatarla por la trascendencia de la misma que estaba en un punto medio entre las tonalidades de Schoenberg y por supuesto la música que pertenecía al periodo posclásico disfrútenlo y nos vemos el día de mañana buenas noches y nos vemos en el día de mañana en el día de mañana